¡Cuin, cuin, cuin, cuin! ¡Cuin, cuin, 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 cuin! ¡Cuin, cuin, cuin! ¡Cucu, cu, cu! ¡Oh, oh, oh, oh! Seguimos en su programa favorito del mediodía, Waterford, y claro que sí. Bienvenidos a la hora del té, la hora de debate, en donde nosotros ponemos un tema. Ustedes nos llaman y comparten su opinión con nosotros, tanto por WhatsApp, por llamada, por nota de voz, por donde usted quiera. Por telepatía. Menos por videollamada, por favor, señor. ¡Ay, por favor! El WhatsApp no es para llamar. El número es el 809... Y si quieren llamar y no tienen minutos, llamen. Al 809-200-0057, es el número sin cargos, y el número normal, si usted tiene minutos y es rico y lo guate y así, 809-338-1033, y ahí nos pueden mandar notas de voz o mensajes de texto. No llamar por WhatsApp. Para llamadas sin cargos, el 809-200-0057. A propósito de la noticia, bueno, de que hablábamos ayer, que se celebraron el domingo los Billboard, y que Kylie Jenner fue con su hija, Stormi, me parece que es que se llama. Stormi, yes. Stormi, y la verdad que estaba vestida un poco como una teenager, y la niña tiene, ¿qué? ¿5 o 6 años? Sí. Entonces, ¿qué opina usted de que las niñas se vistan como personas adultas? Nos puede llamar a esos números que ya les dije, 809-338-1033, o escribirnos mensajes de texto o notas de voz a ese mismo número, o al 809-200-0057. Rosemary, ¿qué opinas tú? Mira, yo creo que cada madre puede hacer lo que le dé su gana con su hijo, pero viendo el video que circula en las redes sociales donde ella está pasando por la alfombra, es un vestido muy... De tinelle, ¿eh? De tinelle. Ni siquiera de tinelle, eso es de mujer vieja con el cote por los lados. Entonces, yo entiendo que si ella es una niña que está pasando por su momento principal de infancia, ¿por qué no dejarla vivir esa experiencia de vestir como una niña como tal? ¿Si va a llegar ese tiempo exacto para ella vestir como ella la está viviendo ahora? Creo que sí, creo que se está delatando mucho a los tiempos. Sí, y le está como que quitando esa etapa. Repito lo que tú dijiste, y estoy totalmente de acuerdo contigo, cada quien hace con su hijo lo que quiera, pero para eso estamos aquí en este programa de Pompina, porque nosotros nos pagan por hablar y de eso vamos a hablar. Y vamos a piñar de Cali Yeni, que vistió a su hija con un vestido de un hombro. Y Cali Yeni, que oye el programa y Kim Kardashian que dijo que es uno de sus lugares favoritos en el mundo. A propósito de eso, no sé si vieron la portada de Kim Kardashian de Sport Illustrated que vino aquí a tomarse las fotos y dijo en el caption que es uno de sus lugares favoritos en el mundo. Eso nos ayuda muchísimo al turismo. Claro que sí. Mucha gente que tal vez ni sabe quiénes somos van a averiguar y van a venir para acá. Y no es primera vez que viene aquí a la República Dominicana ella. No solamente ella, sino la familia completa. De hecho, se hizo viral en estos días una fotógrafa... Bueno, hace como un mes. Gua, gua, gua. Yo estaba esperando cuando se me acuerda. Hace como un mes que ella... Pero que se le metió ahora. Pero pato, 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 pato. Un pato se le metió. Mira que ella estaba con un asesor y estaba con una botellita de agua muy famosa aquí en la República Dominicana en una marca local. Una marca local. Se parece que en ese momento que ella estaba ahí era que ella estaba haciendo las fotos y de verdad que eligió un destino y un lugar bellísimo. Bellísimo, la foto tan espectacular. Un bikini que le tapa solamente por una parte. Pero ella puede usar eso. Volviendo al tema, señores, estamos hablando qué opina de que las niñas se vistan como adultas basada en esta foto de Stormi en la alfombra roja de los premios Billboard. Tenemos un WhatsApp ahí que dice... Buenas tardes, Chico, Petra de Santiago. ¡Ey sitio! ¡Ey sitio! ¡Ey sitio! ¡Ey sitio! ¿Qué te diría? Yo no he visto una niña mía así porque para cada cosa hay un tiempo y para cada edad también. La niñez hay que dejarla vivir como niños y habían vestido muchísimas ropas mejores que la que esa niña usó, pero cada quien es dueño de su muchacho y lo viste como lo quiera vestir. Yo no vestiría la mía así. Gracias, Petra, por tu mensaje y qué bueno que nos escuchas desde Eicidio. Y no solamente en cuanto a la vestimenta, también he visto niñas utilizando uñas acrílicas largas que tienen la misma edad de Stormi y peinado y maquillaje. ¿Qué es eso? Creo que si no hay necesidad, hay muchas modas como está diciendo Petra que se pueden utilizar en una alfombra roja si lo que quieres es verdad que tu hija vaya especial vestida y demás. Muchas otras prendas de vestir que se pusieron, se pudo haber puesto de acuerdo a su edad porque ese vestido con ese hombre afuera como con un lado entonces se ve literalmente como de una adolescente joven adulta. Y conociéndolos a ellas, conociéndolos a ellas, ¿verdad? Le gusta aún llamar la atención. Ahorita ha visto a las niñas para hacer el punto de conversación en Farando. Claro, que solamente viven de eso, del sonido. Tenemos una llamada. Hola. Hey, hello, hello. Hello, hello. Danny, 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 boy. La, 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 la. Cuéntanos. Super bien. Como dice Romeri, ahora mismo, yo también fui para eso. Cuando tuvié una bepanda, ella lo hizo a propósito. Tú sabes, ¿por qué pienso que lo hizo a propósito? Porque tú sabes que esa gente tiene un grupo de equipo, tiene un equipo de trabajo que lo asesoran cómo vestir, qué es apropiado y qué no. Y eso, que nosotros estamos pensando que es una niña y que debería de vestirla como una niña para que disfrute su etapa de niñez, ella debería de tenerlo más que claro. Ahora, que lo hizo así a propósito es lo que yo pienso para generar morbo, para generar la llamadera, el conflicto. Y tal vez con eso, si ella cree que también la pega y va a ser tendencia de que ya todos los niños de esa etapa van a vestir como ya la viste en ese momento, tal vez ella pensó en eso. Digo yo, no sé, yo no estaba ahí, tú sabes. Pero creo, en resumen... ¿Dónde tú estabas ahí? ¿Dónde te va a hacer? Creo, en resumen, que ella lo hizo a propósito. O sea, eso no fue de que normal, fue a potas. O sea, ya nadie hace la cosa porque quiere, es para llamar la atención. No, es para llamar la atención. Fue a Panda, pero como está este sistema ahora mismo, que todo el mundo sufre, todo el mundo le duele todo, ya no son mujeres, ahora son personas mentuantes. Dime. Que le quieren quitar ese nombre a los que estaban primero y los que llegaron de último a la minoría, ahora quieren ese. Para sentirse bien, no. Ese debió ser la hora del test. Ay, mi madre. Gracias, Panda. Digo, gracias, Panda. Gracias, Dani. Mira, no dudes tú que ahora en el realista que ellos tienen va a aparecer una escena de que, ay, que esto a mí no quise ponerse esto, que vamos a ponerlo en lo otro. ¿Tú crees? Esa parte de reality, claro que sí, espera. Pero si ahora sí se grabó ya, Romeri, no se grabó ya. Mi amor, pero hay escenas y temporadas nuevas, eso pasó en estos días, que ellos fueron a ese premio y ellos pueden grabar y ellos pueden grabar esa parte cuando se estaban cambiando. Sí, puede ser, puede ser. No confío. 809-338-1033, ¿qué opinas de que las niñas se vistan como personas adultas? Entonces me molesta porque uno cuando era chiquito le ponían unos vestidos y unas medias a las rodillas. ¿Cómo se llama esto? Con panalito. Panalito y cretona. Tenemos ahí un WhatsApp que dice. Hola, soy Erika de Santiago. ¡Ay, Erika! Yo pienso que ella se pasó de las rayas porque ella es solo una niña. Tú no puedes vestir a una niña, no sé cuántos años tiene la niña de la foto, como una teenager. O sea, ella no tiene 18 para andar vestida y así tiene que vivir su infancia. Yo creo que ella se pasó, pero también considero, como dijo la señora anteriormente, que cada quien hace lo que quiera con su hijo, pero yo creo que sí ella se pasó. Gracias por tu mensaje, Erika, qué bueno que nos escuchas de seis sitios. Mira, más de 18 para ponerse de vestido tampoco, Erika, porque estamos demasiado. Como que... Puede poner como a los 15, a los 14, a los 13, pero la niña tiene como 6, yo creo. Vamos a buscar cuántos años tiene Stormy. Cuatro. Peor todavía. Mira, es una vagabundería. No estoy de acuerdo. Con cuatro años con ese vestido. Yo pensé que eran 5 o 6 y como quiera estaba mal. Cuatro años, una barbaridad. Y corto, como el cote al lado. ¿Qué es eso? Esa vaina pegada. Mira, ponme lo que pasa ahí. Señores, yo estoy de acuerdo con Dani Dani de que sí, de que esas personas, los Kardashian, hacen todas esas cosas porque ellos saben, ellos saben. Esa gente tiene un grupo de personas que lo asesoran y esa gente lo que viven es del que dirán, de qué van a decir cuando vaya fulano o cuando llegue. Ya como ellas sienten de que tal vez no pueden estar llamando la atención de una forma, la llaman de otra. Pero esa gente, todo lo que ellos hacen es premeditado. Ay, Dios mío. Señores, pero esa gente también son humanas y viven su vida. Ahora, puede ser. Si sale el episodio, ahí Romeri va a tener toda la razón del mundo. Con lo más seguro también lo grabaron porque ellas aprovechan esos momentos para grabar contenido para este nuevo reality show que se llama The Kardashians en Hulu que supuestamente incluso está tan mejor que los anteriores según ley y las críticas y demás. Romeri, me parece que Alain estaba haciendo señas de que tenemos Whatsapps ahí para leer. está sin carga la tablet. Tenemos que asegurarnos de que la tablet esté cargada antes de empezar la hora del tiempo. Subieron una información en redes sociales que hablaba sobre este tema de este vestido y eso se le llama hipersexualización en la niñez. Es definido en el 2001 por el informe como la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta considerados como demasiado precoces. Los niños y sobre todo las niñas están siendo utilizadas y sexualizadas de un modo excesivamente precoz, innatural e insano para su desarrollo como medio para vender a los adultos y a ellas mismas diversos productos desde muñecas, juguetes, comidas, videojuegos, ropa, hasta coches, joyas y casas. O sea, que ese acto es hipersexualización. Tenemos una llamada. Hola. Hello. Señores, pero vamos a taclar. Una gente que anda con un séquito de gente que lo asesora con el vestuario, con todas esas cosas, no van a saber cómo ir vestido a un premio. O sea, eso fue para llamar la atención. Ellos viven de eso. Pero llamar la atención con su hija de esa magnitud, poner a su hija en esa ropa a los cuatro años. Pero, panda, hasta la mamá la venden ellas para llamar la atención. Ya, porque es una barbaridad. ¿Por qué? ¿Qué no? Hasta la mamá se trae una ventera. yo sé que ellas hacen cosas y ellas viven del sonido y todo, pero oye, me sube ponerla con esa vagabundería con cuatro años, está demasiado. Está fuerte. Por lo menos, pero cuatro está fuerte. Gracias, tenemos otra llamada. Hola. Se cayó esa llamada. Hello. What the fair? What the fair? What the fair? ¿Cómo se encuentran? Bien. Cuéntanos. Bueno, con este tema, increíblemente, la semana pasada, igual, se armó como, o sea, hubo una persona que estaba subiendo cosas de eso, como que hay una influencia, aparte de ella, que se tomaba una foto con su hija, entonces era un traje de baño de dos piezas, entonces se le marcaba la narga a la niña. Entonces, como que yo decía, por ejemplo, mi punto era que sexualiza un niño o una niña, o sea, es la ropa o es el adulto, pero que me dice una amiga mía que es psicóloga que dice que lamentablemente hay ropa que son para adultos y que la mente machista y retrógrada, lamentablemente, de que ve a una niña con ropa de adulto, comienza a imaginar cosas y entonces, lógicamente, o sea, la mente que está mal, lógicamente, es la del adulto, pero hay que saber separar etapas, o sea, igual como con los tacos, con el maquillaje, hay etapas y dejen los niños ser niños, o sea, no es que ustedes van a andar con su niño como un mamarracho porque yo quiero, o sea, en el futuro, tener una hija y vestirlo bien, pero, coño, de acuerdo a la etapa que está pasando. Gracias, Waterford, por tu llamada, señores, a propósito, que acabo de ver el post, ¿verdad? Que nuestro querido Víctor está de cumpleaños hoy. Víctor, felicidades, estás en sintonía, te queremos, un abrazo. Te queremos mucho, Víctor, gracias por tu cariño, por tu presencia y por tus llamadas y todo, te mandamos mucha felicidad, un fuerte abrazo, 27 Aldava cumple Víctor el día de hoy. 27? Creo que sí. Oh my God, tenemos una llamada. Una llamada, hello. 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 Ay, felicidades a Víctor, y ahí tienes otro mensaje, cuéntanos, hello. Yo no sé si ustedes se acuerdan una vez, estábamos hablando de mi queridísima Alessandra Víctor, que ya pensé que era algo personal contra ella, pero no. Ay, sí, 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 claro, de las uñas de la niña. Exactamente, no sé si ustedes acuerdan que yo te dije que los padres, no, las personas que están en el medio, con tal de que la gente esté hablando de ellos y llamar la atención, son capaces de cualquier cosa, no es la primera vez que se ve eso. Sus hijos, sí, sí importa, es tres hijos, pero los hijos son los primeros que ellos están capaces de sacrificar con tal de que la gente esté hablando de ellos, con tal de que la gente esté hablando de ellos, con tal de que la gente esté hablando de ellos. Ay, Dios. Debo que prueba la fama, eso, eso es que todo el mundo siempre esté hablando de ellos, eso está pasando de todo. Gracias, gracias por tu mensaje, tenemos otra llamada, hola. Otra llamada, hola. 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 Es María Alba. María Alba. Cuenta, cariño, felicidades para Víctor, que lo queremos mucho. sí, cuéntame María Alba, ¿qué opinas tú? Con eso de los hijos, miren, yo pienso que uno no puede meterse, siempre y cuando lo que el padre haga no atente contra la salud y la moral del niño y la seguridad, yo creo que cada quien, porque mira, por ejemplo, el que llamó ahora es que habló de lo de las uñas de la niña, tú sabes las uñas potizas, pero, oh, mira, muchacha, las uñas que yo le he puesto a mi hija potizas, pero en mi casa, como yo no soy figura pública, nadie me dice nada, pero ella, como es figura pública, entonces se habla. Cada quien, como te digo, que no atente contra la salud, seguridad y moral del niño, después haga lo que usted le dé su gana. un beso. Gracias, María, ahora te mandamos un beso, tenemos otra llamada, hola, se cayó esa llamada, tenemos un whatsapp aquí que dice, bueno, bueno, buenas tardes, yo creo que eso fue para que la gente se enfoque en eso y no en el lío de su esposo, a mí no me parece bien, hay demasiada gente morbosa y mala en este mundo para exponerla así tan temprano, el lío con su esposo no es, es Chloe que tiene uno con su esposo, ella tiene el lío todita con el marido, eso no se sabe, esos líos van y líos, pero no me digas que Chloe es todita, tenemos un whatsapp que dice. No es solamente de que tenga edad o no, es simplemente que es un estilo de crianza, en el sentido de que le dan libertad a los hijos de ponerse lo que quieran, o viceversa, los padres se dan la libertad de ponerle lo que quieran, Kylie se vistió así desde muy temprana edad y eso es lo que ella va a repetir con sus hijos y es algo que, ¿cómo se llama la muchachita? North, Stormy, Stormy, la muchachita va a ver desde el momento que tenga conciencia, no creo que fue Stormy, Stormy, no sé, fue el que se dijo yo quiero eso, pero, si eso es lo que ella ve, si eso es lo que ambas han visto y es el mundo que las rodea tampoco les hace ruido y probablemente también haya sido para que hablemos de ella como nosotros ahora, pero, o sea, yo en verdad siento que eso es un tema, eso es darle la razón a ella y lo van a seguir haciendo, lamentablemente utilizando a sus familiares y gracias por tu mensaje, tenemos una llamada, hola, buenas, hello, hola, ¿cómo están? hola, eso es conflicto, 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 porque espérate, tú no saludas así, conflicto, tú saludas, hola, hola, ahora sí, mi amor, oh, cuenta conflicto, es que me hace falta Gabriela, ay, tanto te hace falta que ni el nombre te sabe, porque Graciela, es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, díselo a ella, que es lo mismo, exacto, cuéntame, mira mi amor, estoy de acuerdo con lo que dijo la joven anterior, esas son conductas que ya ven viendo desde pequeña, pero, hay un muchacho que llamó y dijo, que, por lo regular es para llamar la atención, y lo hacen con sus hijos, ¿no tiene un Instagram la carajita, por casualidad? eh, puede ser, déjame buscar, vamos a ver esa información, si tiene un Instagram, es para eso mismo, para que la sigan ahora, a ver si ella le sigue poniendo ropa así, mira, yo no sé si tiene un Instagram, pero déjame ver, vamos a buscarlo ahora, gracias por tu mensaje, eh, conflicto, tenemos un WhatsApp aquí, ¿qué dice? mira, esta no es oficial, pero hay una, ah, dice, tiene 453, Stonewall, ajá, pero no, Stonewall, esa no es, porque no tiene, no tiene el verified account, sí, ella parece que no tiene Instagram, que solamente la publica en la cuenta oficial de la madre, mira, tenemos aquí, como se dice, el día del novio de Kaylee es lo de Astrowar, que murieron varias personas, está involucrado en eso, sí, 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 claro, el que, el que, el que, el que incitó al molote, y se murieron, sí, sí, claro, verdad, que era el marido de ella, tenemos un WhatsApp, bueno, respecto a ese tema, la que sabe que no lo hace, soy yo, yo tengo una hija de 11 años, y nunca le he vestido de esa manera, lo que da pena es, que ella, como influencer, a fin, con millones de seguidores, esté proyectando, una imagen errónea, de cómo criar los niños, y más lamentable es personas que siguen y se meten en ese círculo, porque la ven a ella y siguen lo que hacen ellos, que saben que lamentablemente las Kardashian son un implante de tendencias, y la gente sigue ese juego, esas mujeres siempre están en un lío, mi amor, siempre están cuando uno es divorciándose, casándose, cuando uno es matándose con el marido, cuando uno va a doce gallita, siempre están en algo, por vivir un reality, que al final, que, nada, ella es un millonario, vamos a poner los nombres a ella, la farandulera, a mi beca, se viene casándose, divorciándose, matándose, que se cuenta, que se va a comer, oye, no, no, pero qué apuridad, farándula, sigue compartiendo con nosotros, eh, mira, tenemos otra llamada, hola, tienen que localizar, a la muchacha, que acabo de llamar a mi, me contratan en el programa, de ayer, no, tuviste, no, de verdad, contratenla, contratenla, si no es casándola, que tiene que tener, en un beca, para el barrio, que tiene que tener, que tener, pues la otra vez, ella mandó otra nota, ella mandó otra nota, yo era fanática de la caldacha, lo que pasa que me jartaron, bueno, respecto a ese tema, la que sabe, que no lo hace, soy yo, yo tengo una hija de 11 años, y nunca le he vestido de esa manera, lo que da pena, es que ella, como influencer a fin, con millones de seguidores, esté proyectando, una imagen errónea, de cómo criar los niños, y, más lamentable, es personas que siguen, y se meten en ese círculo, porque, la ven a ella, y siguen lo que hacen ellos, que saben que lamentablemente, las caldachas, son un implante de tendencias, y la gente sigue ese juego, esas mujeres siempre están en un lío, mi amor, siempre están, cuando una es divorciándose, casándose, cuando una es matándose, con el marido, cuando una es la goce galleta, con otra siempre están en algo, por vivir, un reality, que al final, que nada, ella se hace millonaria, y uno sigue con su vida. Dios mío, gracias, gracias por tu mensaje, tenemos ahí una llamada, hola. Hola, hola, lo que yo pregunto es, cuál es la forma correcta, entonces, de crear un niño, mucha gente ha dicho, que la ropa, que qué sé yo, cuándo, pero, ok, cuál es la forma correcta, cuál es la qué, perdón? Vestirla como niñas, como tal, como lo que son. Él ha llamado mucho aquí, a ese le vamos a decir revolución. Revolución de abril. Él le vamos a decir revolución, porque él tiene una bomba y se va, le encanta como eso, dijo, los otros días, tiró una polla, tiró un boche también los otros días. Vamos a decir revolución, revolución, llama de nuevo, papá, viste el saludo bien, porque. Eso tiene que ser primo del cannabis, ese es la misma vaina, de papel toalla y servilleta. Por favor, le vamos a decir el cannabis. Porque él tira el boche y el vaina, y con una pregunta capciosa. Revolución, tenemos más WhatsApp ahí. Señores, hasta aquí nuestra hora del té, gracias a todas las personas que nos escriben, y forman parte de este segmento, a todas las personas que nos escuchan, y nos han llamado, no han escrito, anímese, que esto es parte de la dinámica. Claro que sí, y la caleta se va matando, dando golpe, matando, matando, matando. Señores, venimos con más, de Water 40. Hicieron, o sea, eso no te da miedo, de que personas cojan y copien esos pasos que hizo esa persona. Mira, realmente entiendo de que el que tiene el, verdad, el gen del asesino, no sé cómo, creo que así que se llama, lo va a tener, sí o sí.